No, no, acá, los moradores de Villa del Mar no están empadronados y quieren elegir un comité con gente que no está empadronada. Están haciendo un padrón... Está mal, ¿ah? Eso lo vamos a publicar y vamos a millarlo a las redes sociales. No, están haciendo un comité electoral con gente que no está empadronada. Tienen que suspenderlo. Tienen que suspenderlo. Tienen que ser suspendidos. Están escogiendo un comité electoral. No, 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 no. ¿Cómo nosotros vamos a saber quién está empadronada? No me cuesta la señora. No me cuesta la señora. No me cuesta la señora. Somos mayoría, somos mayoría. Ya tenemos que irnos a la señora. No tenemos que irnos a la señora. Escúcheme. Escúcheme. Sea consciente. No, no, no. No. ¿Están de acuerdo? Nadie está de acuerdo, señora. Siente. Nadie está de acuerdo. No está de acuerdo. Ahí está. Ahí está. No, no, no está la gente empadronada de pura corrupción. Se tiene que suspender esto, porque no hay gente empadronada. Gente que vive acá no está empadronada. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, es que pidieron que se empadronen porque si se empadronen, no está empadronada. No, graba todo ese lado. Estoy grabando. Que se anule esto. Que se anule, que reprogramen la fecha. Y que se haga un gran empadronamiento. Van a hacer su empadronamiento o van a hacer su comité con gente que les conviene. Todo corrupción acá. Pero no hay, o sea, vamos a proponer y la gente no figura ahí. Está mal, pues. Tienen que reprogramarlo. Lamentablemente hay negligencia. Y si no, no hay transparencia en esto. No, no, hay que reprogramarlo. No tengo que suspender. Yo lo voy a, yo lo voy a, yo lo voy a, ¿cómo, cómo va a seguir? Sí, tú propones una persona y una figura. No, hay pura corrupción. Yo lo voy a subir esto. Yo lo voy a llamar el canal 21. Todo el tiempo se lucra la plata y por eso es tu corrupción. Y está proponiendo a un ciudadano a dos o tres personas. Está mal, pues. La misma persona está proponiendo a casi cinco o seis miembros del, que conforman entre los quince. Y no le dan opción a que otros propongan. Pero ustedes, ¿cuál es el motivo por el cual se puede suspender? Busquen eso. Eso es lo que lees. ¿Qué pasa? Claro, no se puede escoger un comité electoral si no está correctamente el empadronamiento. No se puede escoger. No se puede escoger. No firmar el acto. No firmar el acto. ¿Cuántas personas no van a firmar? Eso es lo malo. Si es eso, pues, tú tienes que hablar y ponerte fuerte. Pues si no, llamamos al canal 21. Llama, 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 llama. Llama, llama. Llama, llama. Llama. Voy a llamarlo al cabo. Todo el tiempo corrupción, carajo. Claro. Todo el tiempo se quieren robar todo. Marca. Nunca, no, nunca se puede. Ahí la señora, voy a escuchar y que le despega a su primo ojo. Me toca nomás. Que se suspenda. 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 Corruptos, no. Que se suspenda porque no está un empadronamiento correcto. No hay un empadronamiento correcto. Que se suspenda. Que se suspenda porque no hay un empadronamiento correcto. Bueno, voy a llamar yo. Llama, llama, llame al canal 21, que vengan y te lo hago en público. Todo se hace con corrupción acá. Que se suspenda esto. No hay un empadronamiento correcto. 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 Ahora, para que sea todo transparente, que haga un empadronamiento correcto y con eso sea un comité. Es lo más lógico. Y para que sea transparente, ¿por qué no quieren que se suspenda? ¡Corrupto! Si no hay un correcto empadronamiento, ¿cómo se va a escoger un comité ahí? Llama, 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 lleva todo el maquete. Llama, cuide, porque yo estoy grabando. Llama, porque yo estoy grabando. Algo que se suspenda, todos, acá, acá, y acá, ¿por qué no lo puedo hacer? ¿Por qué están de acuerdo? ¿Por qué hay corrupción? ¿Por qué hay corrupción? Hace que se suspende un culazo público que se suspende porque no hay empadronamiento correcto para escoger un comité. Está correcto todo. Oye, y acá tengo gente, tengo gente acá delante, la 3 y 2. Algo que se suspende. Han vendido el local, todos. Ven, llámale a la muñeca, que venga. Carajo, llama para que se suspenda, Wilder, ciérrate. Tú no me haces caso, ¿no? Se haga público porque es todo corrupto y está todo bajo la mesa. No hay un empadronamiento, se va a escoger un comité. Todo está amarrado ahí. Todo está amarrado ahí. Pero, ¿cuáles son los escenarios por los que se pueden suspender? Eso es lo primero que tienen que buscar. Es decir, porque no hay estado imparronado. Las personas que supongamos que hemos puesto no están... Pero, ¿cómo van a escoger un comité y los cobradores? No hay un empadronamiento correcto. O sea, ellos se retiran la gente toda por cara. Las cosas se ponen. La red pasada es muy igualito. Pero él está no. Él está desenchocada con la arma de sus zapatos. El senador me quiere. Antes de haber acabado, el tiempo navarro. Ahora va a ser la profesora pública. Lo han vendido desde el local de La Bombonera. Pero no lo han vendido. Han vendido cuando han sido regidora. Han vendido ya no nos pertenece el local ya. Podrían hacerse para las niñas. Pero no fue. Bueno, no. Ahora también tienen que pagar los niños que vayan a ir. Creen que nadie sabe todo esto. Si ustedes no están en el padrón, ¿van a tener la oportunidad de espalonar? No. Hay que sacar el copio. ¿Cómo no pones a más? Claro. Claro, porque todo ahí. Incluso que piden dinero de las empresas. ¿De qué les dan a las madres a mil? ¿De qué les dan a las madres a mil? Una canasta de 15, de 10 años. Podrían que ser tal vez una... Falta uno, que ponle a la señora. No quiere irse a perder el tiempo. No, escúchame. Oye, haz que se suspende. Eso está mal. Igual está todo amarrado, Wilber. Está mal. Haz lo que se suspende. Pero el 3-15 de uno sorteo ahí. No, Wilber. ¿Tú crees que va a ser transparente? No va a ser transparente. ¿Por qué crees que ellos no quieren los de la Tupac? ¿Por qué crees que el Lista de la Lista no quiere que se suspenda? Acá todos gritan que se suspenda y ellos no quieren. ¿Por qué crees? El... 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 El perrancismo es muy bien que se suspenda. Permita un poco. Pero igual es un de la Lista de la Tupac. Ya hábete con la población a ver que estoy de acuerdo con los españoles. Llama tú mismo, al canal 21. Señor. Me voy a mandar a Guayabito. Guayabito, la señora. A darle un correjo. Llama desde el celular porque yo no sé el número. Pero ahí está en el internet. Llámalo y dile. A todos se han empadronado porque han pasado supuestamente casa por casa. ¿Por qué no figura la gente? Yo no he estado ahí y estoy representando. Ya claro, yo le entiendo. Pero por eso le explico. Si supuestamente han contratado un personal para que empadronen casa por casa. Que han pasado casa por casa. Y le han empadronado a la señora, ¿por qué no figura ahí? Ha habido una señora en otra casa. ¿Esas son irregularidades? La señora vive como 40 años acá. Y me dice, sí, señor, no estoy. Le digo, pero todo se está... No me... A ver, no temprano, ya no estoy. Bueno, la señora Nancy, la del consejo que ha venido de Trujillo, ha venido por segunda vez. Y desembodrado a todos. Lo están proponiendo. Por si acaso. Mira, a ver, acá de rato lo están proponiendo. No es eso justo. No está justo. No. No, no. Que se suspenda. Si nosotros no estamos de acuerdo. ¿Por qué no hay suspensión? Pero solamente son entre ellos. Son entre ellos para que gane su lista de ellos. Sin embargo, cuando lleguen a su lista de la señora Nancy, han vendido el local que pasó. En vez de hacer algo por la normalidad. No lo han hecho. ¿Y qué quieren? ¿Estará para que sigan robando? Eso nada más que la... ¿Quién era el acta? ¿Quién era el acta de Andado para que se haya dos ventas? Por supuesto. ¿Quién era el comité electoral? Así es, así es. Así es, caballeros. Así es. Cada persona tiene que elegir a uno. Cada persona tiene que elegir a uno. No sé. Señores de la compañía, Lucía de Trujillo. Por medio de la presente, señorita, señor Sandoval, Mendoza, Wilder, Alexander, identificado con DNI 4299-5839 con domicilio en la calle Miguel Grau, 191 del centro poblado de Villasmar, distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de la libertad. ¿Cómo representar?